Oh Dios mío, dame fuerzas Para poder vencer Hasta tal que me persigue Y sin ti no podré vencer Día y noche me persiguen No quiere que sea feliz Y yo quiero alabarte Y gozar de felicidad Oh Dios mío, dame fuerzas Dame fe y valor Solo en ti hay vida eterna No hay otro como tú Oh Dios mío, dame fuerzas Dame fe y valor Solo en ti hay vida eterna No hay otro como tú Solamente en Cristo Jesús Darme siempre la oportunidad Que si en algo te he ofendido Me vuelvas a perdonar Oh Dios mío, dame fuerzas Darme fuerzas Darme fe y valor Solo en ti hay vida eterna Solo en ti hay vida eterna Solo en ti hay vida eterna No hay otro como tú Solo en ti hay vida eterna No hay otro como tú Oh Dios mío, dame fuerzas Oh Dios mío, dame fuerzas Oh Dios mío, dame fuerzas consequences Toda 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 Toda